Eucaristía Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Eucaristía, hoy cuando damos inicio al Trigo a la Santísima Trinidad, cuya solemnidad celebraremos este próximo domingo. Vamos a pedir de manera especial en esta Eucaristía, en acción de gracias al gran poder de Dios, a Jesús de la Misericordia, a la Santísima Virgen María, a todos los santos, por la pronta beatificación del venerable Dr. José Gregorio Hernández, en acción de gracias por la salud de Henry David, David García, Javier Figueroa, por el empleo de Jesús Gabriel Albarrán, por la salud de Dermis Pacheco, Douglas Araque, César Méndez, Jenny Blanco, Lilian de Tomás, Santiago Tomás, familia Da Silva, familia Salgado Mendoza, familia Breto Márquez, familia Salgado Álvarez, familia Cerrato Rivera, Monseñor Francisco Terán, por el eterno descanso de Antonio Coro, Zuleima de Ávila, Emérita Díaz, difuntos de las familias Georges, Luisa Moreno, Melena Lobera, Alíbe Ismael, Lieser Cátan, Ana de Cátan, Alejandrina Lagos, Lilia Soto, Lucio Soto, Carmen Méndez, Rubén Gelambi, Chris Jenkins, Peggy González, Joe de Freitas Patricio, Luisa de Pichoni, Jesús Cedeño, Julián Macías, Carmen Morandi, Jesús González, Zenaida de Trejo, Humberto Trejo, Antonio Almeida, Pedro Hernández, Ligia de López, Mercedes Lozada, Tibisay Merchan Franco, Caterina de Rocco, María Lourdes Colón, Juana Quijada, Freddy Chirinos, José Riverol, David Rubino, Juana de Ventura, Concepción Ramos, Ramón González Ramos, María Celza Goy de Redondo, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Ofte, Caterina Cejas, Gabriel Villa, María Carrero, Elvira Carreño, Juan Carreño, Miriam Peña, Antonia Navarro, Rafael Brasón, Pilar Hernández, Argelia Hernández, Luis Hernández, José Urbano, Mario Yuzo, Dele Arribas, Andrea Vázquez, Berta Vázquez, María Anel Hernández, José Rodríguez, Marta Villaparedes, Yusneidy y Rodríguez, por todas las intenciones que tenemos en el corazón y que el Señor bien conoce. Bendito sea Dios Padre y su Hijo Unigénito y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia. Mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y su sufrimiento, como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. Qué persecuciones padecí, pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. Pero tú permaneces en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. El compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, toda la liturgia de la palabra hace alusión a ella misma, la importancia del contacto con ella en la vida cristiana. Ya San Pablo lo dice, toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, reprender, corregir, educar en la virtud y así el hombre estará armado, estará equipado para toda obra buena. En el Salmo hemos hablado de las leyes del Señor y hemos dicho el compendio de tu palabra es la verdad. Y en el Evangelio, Jesús hace alusión a la Escritura para, y en el contexto del Evangelio de Marcos, que tiene como intención explicar en qué consiste el ser Mesías de Jesús, hablar de su profunda unión con el Padre. Él es imagen del Padre, aquel que escogió a David. Y aunque se dice que el Mesías, en carne, viene de la familia de David, no obstante, es superior a David. Pero no una superioridad como la concebían los de su época, es decir, no un rey mejor que David. Sí, Jesús vino a ser rey, pero un rey muy distinto, a reinar desde la cruz, a reinar desde la pobreza, a reinar desde la no violencia, a reinar desde el amor. Y, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, Él caminó, andó, tuvo su itinerario del descubrimiento de su misión en contacto constante con la Sagrada Escritura. A partir de aquí, y ya camino a esta solemnidad de la Santísima Trinidad, comprender el misterio de la Santísima Trinidad en nuestra vida, no será posible si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura. Sí, podremos leer mucho de devociones, de piedades, de manuales, pero si no tenemos contacto con el texto esencial del que proviene la doctrina y en el que se basan todas esas revelaciones privadas, etc., no podremos comprender cómo actúa la Trinidad en nuestra vida. Por eso, el mensaje de hoy, que ya se ha dado en reiteradas oportunidades, contacto constante con la Sagrada Escritura. Comencemos por los Evangelios, especialmente el Evangelio de Marcos, que es el primero que se termina, un lenguaje muy sencillo y, digamos, un relato sumarial de lo que fue la vida de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, entre nosotros. Por eso, de ahora en adelante, intensificar nuestra relación con la Sagrada Escritura, que nos equipará para toda hora buena. Con el pan y el vino, ofrezcamos nuestras vidas al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino. Fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos, y transfórmanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Baltasar Porras, con el Señor Arzobispo de Bogotá, con el Señor Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles, San Pío de Pietresina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, a la enseñanza del Salvador, los atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y danos tu paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y según tu palabra danos tu paz y tu unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión, recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos tú y yo dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Toma, Señor, y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento Todo lo que somos, todo lo que tenemos Tú nos lo diste, todo es tuyo A ti, Señor, lo tornamos Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta Amén Oremos Al confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna Y en su unidad indivisible Concédenos, Señor y Dios nuestro, encontrar la salvación Y la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Dios te salve, María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, José Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañen siempre Pueden ir en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video